Que practica el pecado es del diablo, es decir, nosotros lo hemos corregido, ¿cuál sería la correcta actitud? Arrepentirse y abandonar, pero sigue en eso, sigue practicándolo, ahí van otros hermanos. Ese gallo mío es terrible, este quiere que haga la de Pedro, pero yo no voy a negar al Señor. Entonces, ¿qué pretendemos? Me tiene contento, no era buen lugar para grabar este vídeo.